Papeles Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor al morir lo que fue el amor. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos que son ley nada más. Papeles, manteniendo una situación de mentiras y de dolor por pensar en el que dirán. Somos actores que fingen quererse y amarse en una comedia de todos los días. Comedia que hacía que no tiene fin ni realidad. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles, que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor al morir lo que fue el amor. Son papeles, tan solo papeles, tan solo papeles que mostramos al mundo empeñado en fingir. Papeles, que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor al morir lo que fue el amor. Son papeles, se murió nuestro amor. Son papeles, 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 se murió nuestro amor. Son papeles.